Bueno pues ya andamos aquí de regreso Venimos a visitar al punto de Jimmy Un poco de pesca nocturna Trajimos La vieja es confiable, trajimos un poco de camarón Pues después de un largo tiempo Ya nos encontramos por acá Sinceramente Habían sido muchos compromisos Demasiados, diría yo Ya vino el primerito Un chucum No, es un ratoncito Pues haciendo el intro ya cayó el primero amigos Literalmente Llegando y pegando Ahí está Está bien chiquito Vamos a dejarlo que crezca un poquito más Ahí va No quiere, no quiere Ya se fue ¿Dónde quedó el trapo azul? Aquí está Llegando y pegando amigos La pescadora estrella no se pudo esperar Ni un minuto más Y mientras hacíamos la intro Cayó el primero Amigos Muchas gracias por el apoyo A pesar de que hemos estado ocupados Pues hemos estado recibiendo sus mensajes Intentaremos Retomar las aventuras Y pues a lo que venimos Vamos a pescar Ojalá hay que algo bueno Te jaló como un pargo No, otro ratón Otro ratoncito Oye, pero que buen golpe te dio Espera que se calme un poco Pues si queremos de estos Pero Estoy manchado Si queremos de estos Pero que esté más grande Ya con este son dos Igual que se vaya Bueno, así es como Estamos poniendo la carnada Mucha gente Parte del camarón a la mitad Pero nosotros lo hacemos ahí En toda la En todo el anzuelo Pues tratamos de que quede Lo más entero posible Y Como si viniera un poco enrollado Para que El pez pueda tomarlo Por completo Y no por pedazo Pues yo me voy a esperar Unos minutos Aprovechando que la pescadora estrella Se Se está llenando de capturas Voy a aprovechar a grabarla Para Que no se nos vaya nada Por aquello de las sorpresas Que luego llegan ¡Suscríbete! 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 Hemos estado pausando Un poco la pesca Porque la lluvia Empieza a caer fuerte Después se va Así sucesivamente Entonces Pues venimos de nuevo A esperar un poco Que se vaya la lluvia Para ver si podemos Seguir con la pesca Han estado saliendo Puros ratoncitos Como los que Le hemos estado mostrando Yo empecé a probar Con señuelos Y con gomas Vamos a ver si Por ahí podemos Localizar un depredador Que ande Aquí por la orilla Ahí voy Ya no tenía carnado Vamos a Vamos a soltar Al chiquitín Parece un rubalito No Es un Un ratoncito En su país En su zona ¿Cómo le llaman A estos peces? Aquí le dicen ratón Para dejarlo Que se vaya Dile que te traiga Su abuela Que te traiga Su tío De dos kilos Y medio ¿Qué te traiga? Bueno, pues si funcionó, pero no no lo que queríamos, le salió un peje sapo, un pez piedra vamos a liberarlo, que asco me dan estos animalitos, sinceramente se enojó, bueno vamos a soltarlo, no pierdo nada, comprobar con un señalito, vamos a ver si están activos los robalitos por ahí, ya quedó, nada más vamos a cortar el exceso y ya quedó, ¿otras captura? Otro ratoncito o un bagre? Hay bastantes de estos aquí, estos son los que nos están acabando la carnada. Ya. ¿Otro? Igual. Sí. Levántalo. Mira, un cangrejo. Un cangrejo. A ver si se alcanza a ver por aquí. Un cangrejo. 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 Un cangrejo.